Este ukulele soprano es un Mai Mai MS-ST3. Tiene tapa maciza de caoba, los aros y el fondo son laminados, tiene bandín en tapa y en fondo, clarijeros de engranaje. Es un instrumento que os va a venir muy bien aunque ya tenéis algo muy económico ni queréis dar un paso adelante. Gracias por ver el video.